La Lenguas Romances Doctora Banks, soy el coronel Weber. ¿Podría traducirme esto? Son... No es fácil asimilar una experiencia así. ¿Cuándo hicieron algo estresante por última vez? ¿Esto cuenta? Necesitamos respuestas lo antes posible. ¿Qué quieren? ¿De dónde son? Sí, eso acaba de pasar. ¿Qué pasa ahora? Ahora vienen. ¿Cuántos? Es uno de doce. Somos un mundo sin un único líder. Es imposible negociar solo con uno de nosotros. Debemos volver. No hace falta que le diga que ha corrido un gran riesgo. Una buena presentación. Todo lo que pasa depende de nosotros dos. Sé lo que dicen. ¿Qué? Ofrece arma. No necesito una intérprete para saber lo que eso significa. No sabemos si comprenden la diferencia entre un arma y un instrumento. China acaba de amenazar con destruir su casco. Hagan lo que hagan. Francia y Corea la seguirán. Podríamos enfrentarnos a una guerra mundial. Contactemos los demás puntos de aterrizaje y trabajemos en equipo. Disponemos de 15 horas antes de que todo se vaya al infierno. Sé por qué están aquí. ¿Qué narices está haciendo? ¿Confías en mí? ¿Qué? 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 Gracias. Gracias. Gracias.